Música Bueno, hoy día estamos haciendo una visita de terreno acompañado por personal de la Sociedad de Relaciones Finciales para tratar de consolidar este proyecto muy anhelado por la comunidad de este sector todos sabemos que la gran explosión demográfica que ha tenido el sector subponiente de Arrancagua ha significado también una mayor demanda y colapso también del sistema del Cefan del único Cefan que tenemos en el sector y por lo tanto la idea hoy día era venir a conocer el terreno en el cual la municipalidad está poniendo a disposición para esta futura construcción de un nuevo centro de salud para la ciudad de Arrancagua Música Las ganas totales por parte de la ciudad de Arrancagua es sabido que el Cefan número 1 ubicado en Baqueano está totalmente más que colapsado con la cantidad de usuarios que atiende día a día por lo tanto el sector surponiente necesita un nuevo Cefan estamos convencidos de eso y será dispuesto de este terreno ubicado en el sector más al sur cercano a la ruta H30 para poder factibilizar y construir un nuevo Cefan que en este caso sería el centro de salud familiar número 7 en la ciudad de Arrancagua Arrancagua Música 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 En Rancagua se vive la salud Música Música